5.20 horas del centro y bueno ya pueden imaginarse que estamos felices, la música mexicana de verdad alegra el alma, donde quiera que nos estén escuchando, en cualquier parte de Europa, de África, de América del Sur, de Rusia, si ahí hay alguien que nos esté escuchando de Estados Unidos, ni que decirles a tantos amigos, a tantos hermanos nuestros, mexicanos, latinos, que bueno, a lo mejor a los latinos, les llega, pero no tanto como a nuestros queridísimos hermanos mexicanos que se fueron hace tantos años para ganarse un lugar, que pasaron miles de vicisitudes, que tuvieron que enfrentarse incluso con la muerte, con el riesgo de muerte y que lograron ya afianzarse, hacer un hogar en los Estados Unidos de Norteamérica y que hoy espero que no estén en esta situación de estar con la zozobra de si los deportan, de si no, ojalá que ya estén muchos de ustedes bien afianzados, sin la mortificación, que estén tranquilos, pero que esto, esto sea un chiqueíto para todas las personas que nos están viendo por la web y también para nuestros queridos amigos que están aquí en Guadalajara, en la zona conurbada, que nos están escuchando y viendo a través en la República Mexicana, bueno, que se nos alegre un ratito la pupila y el oído, y para hablarnos de los candy bar, cómo armarlos, y que si hay una gran variedad de dulces hechos en México, y con ese simbolismo y producto mexicano, ¿quién mejor que una experta en dulces que Reina Becerra? Reina, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Leti, muy bien, muchas gracias. Ay, tu micrófono, por acá. Muchas gracias por invitarme, acércatelo un poquito más para que te oigas muy bien y no se pierda ninguna de las cosas que nos vas a decir, al contrario, Reina, el gusto es para nosotros y muy agradecida que siempre que vienes, nos decoras muy linda la cabina, y bueno, como siempre, déjenme decirles que Reina nos trae ahora un regalo para el público, es esta olla de barro, esta cazuela de barro que está súper pesada, no la puedo levantar mucho porque está muy pesada, y viene con un surtido de dulces, miren, se me hace igual a la boca, de puros chilitos, tamarindos, paletitas, tamalitos, pellizcos, cazuelitas, banderitas, para ustedes, muy bonita decorada, y bueno, la cazuela hasta la pueden seguir usando, así es que llámenos por favor a los teléfonos de cabina 3122-1190-3647-1883 y díganos cómo se llama nuestra invitada del día de hoy y cuál es el tema, cualquiera de las dos cosas, el nombre de nuestra invitada o el tema que está súper obvio del día de hoy, y también, por supuesto, pueden participar en la sala de chat, ya saben, entren a www.radiomujer.com.mx y con muchísimo, muchísimo gusto. Y Reina, cuando queremos hablar del candy bar, y lo hemos hecho ya durante muchísimo tiempo, acércate nada más a tu micrófono, por favor. Cuando hemos hablado del candy bar, en otras ocasiones ya nos has dicho cómo armarlo, cómo montarlo, que diferentes escenarios podemos utilizar en primeras comuniones, bautizos, bodas y demás, sigue estando muy de moda, pero hoy hablamos de un tema que nos llega, que es el alma, que es México. Claro, sí, sí. Y lejos de irnos a dulces importados, bueno, pues estamos en la mera mata que es Jalisco, de una de las zonas dulceras, de una de las zonas dulceras más importantes que tenemos en Tlajomulco también, una fábrica importantísima de dulces, pues para qué irnos a un lugar extranjero si tenemos aún en nuestra población fábricas que exportan a todo el mundo, entonces, con lo nuestro, podemos armar un candy bar perfecto y de mucha categoría. Y además, como en alguna ocasión te comenté, Leti, recuerda que el 60% de la confitería nacional está hecha en Jalisco. Claro. Así que aparte es un orgullo para nosotros ser jaliscienses, ¿no? Por supuesto que sí, debemos de presumirlo. El dulce mexicano tiene orígenes, bueno, prehispánicos, pero no, obviamente, como lo conocemos ahora. ¿Qué nos puedes decir de los dulces que se hacían antaño, de los primeros dulces o de las primeras formas que quisieron apenas ser como dulce mexicano? Sí, bueno, el origen del dulce mexicano se remonta desde la época prehispánica, que empezaron ellos a elaborar el amaranto en diferentes formas. Ya posteriormente, con la llegada de los españoles en la conquista, ellos le añadieron otros ingredientes al amaranto, como son la leche, las nueces, las almendras, todo eso. Y posteriormente, en los conventos, a las religiosas, las monjitas, empezaron a preparar todo lo que son los ates de membrillo, los rollos de guayaba y un sinfín de... De delicias, ¿verdad? De delicias, ajá, que se difundieron a través de los conventos principalmente. Claro. Entonces, era donde se elaboraban. Y luego ya utilizando el azúcar, la canela, las especias, que antes no eran conocidas en México. Así es. Teníamos, bueno, muchos productos, pero nos hacían falta otros tantos, y a la hora de que se amalgama esta cocina fusión, esta cocina conventual que hace explotar la culinaria mexicana, la gastronomía o la alta cocina mexicana, donde realmente empieza como toda esta tradición y seducción del paladar del mexicano al mundo, bueno, pues tenemos estos dulces que todavía está la fecha, los jamoncillos, el tocino de cielo, los mamones, todavía siguen siendo una verdadera delicia. Hay unos más solicitados, ¿verdad? Más preferidos que otros, como por ejemplo, uno de los preferidos así del público, de todos lados, son los arrayanes. Ah, qué delicioso. El arrayán, y últimamente acaban de sacar al mercado con chamoy, entonces arrayanes con chamoy, que están deliciosos, ¿verdad? Y las cocadas son algo de los productos que tienen muchísima aceptación, los hay en muchísimas presentaciones, a pesar, bueno, esto viene de la costa, ¿verdad? Las cocadas, pero realmente se elaboran aquí en Jalisco. Tamarindo, cocada, arrayán. Mango. Los dulces de mango, las piñas, o sea, todo este tipo de dulces deshidratados, enchilados o no enchilados, azucarados o no, que ahora ya también con esta modalidad de cuidar la línea o también tener dulces para las personas que viven con diabetes, pues también se han involucrado las empresas en ofrecer alguna variedad. Claro, ya hay, existe actualmente, sí, rollos de guayaba, de mango, este, con esplenda, entonces son aptos para diabéticos o gente que está a dieta. Claro, perfecto. No, imagínense, tenemos muchas cosas que pudiéramos como amas de casa o como a lo mejor oficinistas, empleados que queremos armar un candíbar porque estamos organizando esta noche mexicana. O esta fiesta, bueno, aquí hay una probadita. Estas piñatitas están geniales. Sí, ¿verdad? Hasta para decoración, ya deja tú que las vayas a romper. Sí, hasta decoración. Y yo digo, no le tengan miedo a organizar su candíbar, o sea, en casa o algo, o sea, si se reúnen, no sé, parejas o algo, para dar el grito, ¿verdad? Es facilísimo montar un candíbar, ¿verdad? Mexicano, pues mucho más, ¿verdad? Claro. Es sencillísimo, o sea, lo puedes utilizar en, como en este caso, cazuelas de barro, ¿verdad? O en charolas de plástico, canastas de mimbre, simplemente le ponen unos pliegos de papel de china, rojo, otro verde, y luego el papel celofán, ¿verdad? Para que no se vaya a pegar el dulce regional, ¿verdad? No pueden faltar en las charolas lo que es el camote, la calabaza, la abisnaga, pero no pongan los trozotes. El alfajor. Hay que partirlos en rebanaditas delgadas, acomodados así en triangulitos, ¿verdad? Sí. Camote, calabaza, alfajor, al centro Arrayanes, ¿verdad? O no sé, también se le ve muy bonito el aciruela pasa. Los rollos de guayaba. Los rollos de guayaba. Con cajeta, con dulce de leche. Sí, todo en rebanaditas. Sí. Y este, bueno, aquí les puse unos palillitos con unas banderitas mexicanas, ¿verdad? Para que ya estén listos, pues, para... Que están lindísimos. Ajá, la persona los tome, ¿verdad? Ahora, aquí traje como una especie de muestrario también de otros productos que ustedes pueden poner en su candibar, ¿no? Entonces, estas son unas paletas, este, muy mexicanas, así torciditas, tipo así como chilindrinas, como tornillo. Hay algunas así... Los pirulis. Ajá. Los pirulis, esos no pueden faltar. Sí. ¿Verdad? Y luego también están estas, este, como adornitos para intercalarlos. Así entre... En las macetas, en el lugar donde las puestas. Y los corsage, que también muchas... Corsage, bueno, sí, esto fue algo sencillito. Mira, son carritos de los de Tonalá, simplemente con un moñito tricolor, un segurito, y ahí está tu corsage. Ay, no, lo deberíamos de haber puesto antes de empezar el programa para estar muy ad hoc. ¿Verdad? O sombreritos también así de Viva México con el zarape. Sí. Pueden comprar este, no sé, unos rebozos y en el, en la mesa del candibar hacer unos moños con rebozos o unos zarapes así atravesados, ¿verdad? Uy, qué padre. ¿Verdad? Entonces, imagínatelo, o sea, queda padrísimo. Las banderitas que no falten, chicas grandes de todos tamaños, ¿verdad? Porque estamos festejando México. Ahora, fíjense, vamos a salir un corte, pero ustedes pueden pensar qué tan caro o qué es la diferencia de precio podría ser de dulces americanos de importación a los dulces mexicanos. Muchísima gente cree que el dulce mexicano es corriente, que el dulce mexicano. Ay, dulce mexicano. Ay, las bolsas de Arrayán o de Tamarindo, ahí los vemos y no. Yo seguido les traigo aquí a mis compañeros en cabina, a Reina le consta, dulces, porque me encanta compartir con ellos por cualquier situación. Y es, yo digo, es un chiquedito que saliendo del programa los invitados o mis compañeros se coman un dulcecito. Qué bonito es tener esos detalles con la gente y, sobre todo, si vas a hacer una fiesta mexicana, que siempre hagas algo que demuestre tu orgullo por tu país, por México. Vamos a un corte y regresamos por más. 5.35, estamos de regreso y, bueno, aquí hay varias ideas. Nos dice, bueno, ¿qué es? ¿Mesa de postres o candivar? Pues fíjense que esto podría ser las dos cosas, porque si estamos hablando de un candivar en donde tú pones un sinfín de dulces, obviamente es un sinfín de dulces y aparte tienes tus postres o puedes incluirlos, como ya sabemos, en este candivar los postres. Pero, obviamente, una persona que está comiéndose un pozole o que está tomando, por ejemplo, un mole, etcétera, etcétera. Luego quieres y algo como más sustancioso, vamos, un jamoncillo, un arroz con leche, un ajedicay, alguna cosita así. Así es. Puedes intercalar. En este caso, hay otro tipo de dulces que se presta mucho para ponerlos también en una mesa de postres que son muy mexicanos, que tienen toda la tradición. Tú traías también algo de información acerca de jamoncillos y demás, ¿no? Sí. Aparte, bueno, me gustaría comentarte, depende del número de personas que vaya a hacer la fiesta. Si es una pequeña, como las muestras que tenemos aquí, puede ser, ¿no? O sea, charolas que vengan combinadas de diferentes tipos de dulces mexicanos. Ahora, si es un evento grande, bueno, pues es una cazuela o una olla así por producto, ¿no? O sea, por ejemplo, sería una charola con puro alfajor. Otra, ¿verdad? Con puro camote, con pura calabaza, si es un evento muy grande, ¿no? Sí. Y si no, si es algo pequeño, ¿verdad? No sé, 20, 30, 50. También las charolas así surtidas se ven muy bonitas, ¿no? Claro. O puedes hacer unas más pequeñas y son mesas de 10 personas y eso que sea el postre. Y lo pones después de la cena, pones en cada mesa, como si... Después de la cena, pones en cada mesa una charola o dos para que las personas puedan estarse sirviendo y estar platicando, degustando a lo mejor el cafecito, el digestivo y estar tomando a lo mejor este postrecito que igual puedes combinar con jericayas, con arroz con leche, con tapioca, con natilla, con cualquiera de estos postrecitos que, como les decimos, bueno, ¿qué no sabemos hacer ustedes? ¿Qué no saben hacer? Tantos postres mexicanos, tantos pastelitos con productos nuestros. Sí. Y que simplemente, por ejemplo, el coco que ayer nos preguntaba una radioescucha, el coco que lo podemos utilizar fresco, que lo podemos utilizar en una natilla, que lo podemos utilizar en un pastel, que lo podemos utilizar en una gelatina, una gelatina de chongos amoranos, los chongos amoranos, y tener vasitos pequeños que son ahora tan socorridos. Sí. Y tú pones dentro de tus piñatitas y las cazuelas y todo estos vasitos y se va a ver muy lindo. La idea es darles a ustedes precisamente herramientas e ideas para que se animen a hacer algo sin que gasten demasiado. Porque esa fue la pregunta que quedó en el aire. La diferencia de precios, Reina, del dulce importado, que se vende muchísimo, pero que a veces la gente demerita el dulce mexicano. No, 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 no para nada. O sea, el dulce mexicano compite, pero sí, ampliamente, y cada vez se ha ido afianzando más, ¿no? Y de hecho ha ido ocupando más terreno y ha ido desbancando más al dulce de importación. Qué bueno. Entonces, sí, eso es una realidad. Ahora, le digo otra idea, por ejemplo, que se está usando mucho, están las copitas pequeñas, o sea, las de martín y coñac y todo, desechables. Entonces, por ejemplo, también en el candivar pueden ponerlas ya, su ración individual, si es dulce mexicano, como es el caso, pues de arrayanes, cacahuatitos japoneses, ¿verdad? O algo. Y también se ven muy monas, muy simpáticas, ¿verdad? Ya del tamaño que escojan, ¿verdad? Pero se ven lindas también. Y ya la gente llega y toma su ración. Llega y toma su ración, su copita y ya. Ajá. En su candivar, ¿verdad? Entonces, armarlo, hay de muchas formas que ustedes lo pueden armar, es increíble. Y me encanta que Edith nos haya hecho esta pregunta para diferenciar bien. Edith, muchísimas gracias, porque a lo mejor sí como que no quedaba muy claro. Muchas gracias, Edith, te mando un besote. Fíjense, ¿cómo a veces podemos jugar con un concepto, pero si le ponemos un poquito de aquí, un poquito de allá, la misma mesa te sirve para que tú como anfitriona tengas desde el corsage, que vas a poner si es que quieres recibir a tus invitados con ese detalle extra, como con esa atención, o simplemente un detalle que sea el adorno de tu mesa, como las piñatitas, o a lo mejor las mismas cazuelas, no sé, otra mesa a lo mejor que tengas los vitroleros con agua fresca, o con horchatas, o con pulque curado, o con X cosas. Ajá, y que los sirvas en jarros de barro. Que los sirvas en jarros, o sea, ya de ahí empiezas a irte con un mundo de ideas, además, pero los rebosos, como tú dices, los rebosos, puedes tenerle a los invitados también, este, trenzas, o sea, son diademas con trenzas, a los hombres bigotes, por ejemplo, los que van a estar en el candivar su paliacate, o dárselos a los invitados, y que se hagan aquí un moño, ¿verdad? O decirle a todo mundo, vengan disfrazados con paliacate y sombrero, ¿no? Pero sombrero mexicano, por supuesto. Pues, qué lindas ideas nos trajiste el día de hoy, y qué lindo que también siempre, como, bueno, siempre tienes ese detallazazo con todo el público de darnos un regalo, y hoy, bueno, pues esta cazuela que está súper pesada, no la puedo ni levantar para ustedes, querido público. No la quiero maltratar tampoco, porque el papel está muy bien arregladito. Es para ustedes, cortesía de Reina Becerra. Entonces, bueno, pues ahí está, para que vengan por él, antes de que se lo vayan a comer, que vengan por él, porque sí vale la pena. Pueden participar por la sala de chat. Recuerden, vamos a ver quién se lo lleva hasta el final del programa, para darles un poquito más de oportunidad a que tengan estos minutitos todavía más. ¿Dónde podemos encontrarte? Y si la gente va contigo, pueden decirle que te oyeron en Casa con Leti, en Radio Mujer. Claro que sí. Y no sé, de repente solicitarte, ¡ay, ya no es un descuentillo! Sí, claro, sí, no sé, las personas que vayan durante todo el mes de septiembre, pueden decir que nos escucharon aquí en Casa con Leti, y con mucho gusto les vamos a dar precio de mayoreo. Ah, muchas gracias. Así compren desde una pieza, ¿verdad? Precio de mayoreo todo el mes de septiembre. Muchísimas gracias, qué linda. ¿En dónde te encuentran? Ah, estamos en el Mercado de Abastos, en la calle 1, Bodega 119. Perfectamente. Bueno, ya lo saben. Y una cosa muy fácil para encontrarla, bueno, ella se llama Reina. Ya ustedes por ahí pueden ver, este, donde diga algo de Reina. Ustedes ya saben que ahí está. Entonces, bueno, también nos pregunta, ¿cómo escoger el elote ideal para el pozolillo? Fíjense qué buena pregunta es esta, porque el elote tiene mucho que ver. Mucha de la gente quiere el elote tiernito para comerse, pero el elote muy tiernito, cuando las cocciones son prolongadas, va a desaparecer y va a quedar solamente el oyejo. Entonces, necesitamos un elote que esté en su punto, que tenga el granito lo suficientemente grande y firme para que con la cocción esté blando, pero que comamos elote y no que comamos nada, o sea, oyejo, nada. Entonces, en lo personal, a mí me gusta escoger un elote que esté dientudito, como digo yo, que tenga el dientito bien armado, bien pegadito, no duro, que cuando todavía tú, no es una costumbre que yo haga, pero que de repente cuando te hacen la prueba, entre comillas, del elote, que el señor lo apachurra y sale lechita, ese es el punto ideal, pero que no esté tan tiernito, que veas tú que casi medio elote está sin dientitos, está tan tiernito que no tiene grano. Ese elote no es bueno, ¿por qué? Porque no te va a dar un grano que te haga rendir tu pozolillo, que te le dé más sabor al pozole y que también tú tengas algo que llevarte a la boca, porque va a desaparecer con media hora de cocción. Entonces, cuando vayas a escoger tu elote, que sea granudito, dientudito, que no esté seco, que todavía tenga lechita, que esté en su punto, ahí tócalo, que esté suavecito, que lo puedas apachurrar y se da la presión, que no esté duro. Y por supuesto, cocinarlo casi inmediatamente, porque el elote es una cosa que tiene, que si tú lo rebanas o te lo rebanan en ese momento, ya los siguientes días es deteriorarse y deteriorarse, aunque lo refrigeres. Ahí sí sería, pues, una buena idea que inmediatamente que lo compres, si no lo vas a hacer, si lo compras en la mañana y lo puedes cocinar en ese rato, si no, mañana, o cómo te diré, lo cocines al siguiente día. En el caso de que lo compres, congélalo y lo sacas para hacerlo ya para tu fiesta mexicana. Y bueno, claro que sí, Edith, con muchísimo gusto te anoto. Ya me estaba extrañando que no me dijeras, pero con muchísimo gusto te anoto para que participes aquí y a todos mis amigos que quieran participar, con muchísimo gusto sigan llamando. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Acuérdense que es martes, acuérdense que regresamos con Aldo, nuestro querido arquitecto Aldo Prieto, con otro de los temas fabulosos que siempre nos tiene. Y bueno, Reina, nada más para terminar, en esta combinación de dulce mexicano, los corsage y todo eso lo podemos encontrar ahí contigo, o sea que no batallemos de andar de un lado para otro. Ah, ok, bueno, si quieren, sí, también ahí los pueden conseguir. Perfecto. Si no los quieren hacer. Ay, me parece perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte como, te agradezco. No, nada. Que siempre tengas tantos detalles con todo el público de Radio Mujer. No, al contrario, con mucho gusto, Edith. Y que nos vengas a decorar la cabina y todavía hasta luego nos trae dulcecitos para que aquí comamos. Muchísimas gracias, qué linda. No, de que al contrario. Vamos a un corte, regresamos con más.